En retrospectiva, ¿cuál es la cosa más cringe o vergonzosa que has hecho? Primer año de universidad, acabé viviendo en un hotel fuera del campus, ya que la universidad se quedó sin plazas de residencia. Ahora bien, este era un hotel realmente bonito, y hasta tenía su propio bar. Como estudiantes perezosos, no queríamos ir muy lejos, especialmente en invierno, así que pasábamos el rato en el bar del hotel, la mayoría de las noches. Así que una noche me armé de valor, y decidí hablar con una gostosa mujer mayor que estaba en el bar. Hablamos un rato, y hago un pobre intento de coqueteo. Finalmente me atrevo a pedirle su número. Ella me sonríe y me dice, eres muy dulce, y me escribe su número en una servilleta. Me levanto para irme y vuelvo con mis amigos. Miro la servilleta, y me doy cuenta de que me había dejado un número evidentemente falso, para librarse de mí. Y lo tiré a la basura. Más tarde mis amigos me preguntaron si conseguí su número. Les digo que no, que me dio uno falso, ya que solo tenía cuatro números. Así que lo tiré. Luego recordé que aunque los números de teléfono no tienen cuatro dígitos, los números de las habitaciones de hotel sí lo tienen. ¿Cuál es el hecho más inquietante que conoces? El 30% de las personas denunciadas como desaparecidas y encontradas muertas, fueron asesinadas por la persona que denunció su desaparición. Solo el 20% de los varones nacidos en la Unión Soviética, en 1923, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Cuando mueres quemado, tus ojos se derriten antes de morir. Así que sigues vivo, mientras tus ojos se derriten. Vi un viejo vídeo en el que se comparaba a niños de un año, y cómo reaccionaban a su entorno. Concretamente a los juguetes que se les ponían delante. Los niños que habían estado en hogares felices y estables, sentían curiosidad por los juguetes, y jugaban con ellos. Se los llevaban a la boca y cosas de bebés en general. Sin embargo, los que habían vivido en hogares inestables e infelices, tenían miedo de tocar los juguetes, y miraban a su alrededor, con expresiones faciales de preocupación. Fue desgarrador ver la diferencia, y realmente demuestra que el hogar en el que creces, tiene un gran impacto en tu vida. ¿Cuál es el secreto que nunca le contarás a nadie? Una Navidad yo tenía 9 años, y ya sabía que Papá Noel no era real. Pero para mi hermano de 7 años, la fantasía era muy viva y real. Compartíamos habitación, y mi hermano se despertó a la mañana de Navidad, y parecía confundido porque Papá Noel no se había comido el Kit Kat que él había dejado fuera. Se quedó callado, y pude ver que estaba analizando los hechos en su cabeza. Pero cuando él no estaba mirando, me comí el Kit Kat, y le mostré el envoltorio. Y él hasta afirmó que le pareció ver el envoltorio sin abrir. Esto fue hace 26 años, y no se lo he dicho por si descubre que Papá Noel no es real. ¿Cuál es la historia que siempre has querido contar? Pero nadie te ha preguntado. Hace unos años, solía coger el tren para ir y volver del colegio, ya que vivía bastante lejos de él. Recuerdo que todos los días, había un tipo en una silla de ruedas eléctrica, que tomaba mi tren todos los días. Creo que tenía algún tipo de trastorno mental. Pero por alguna razón, cada día había una mujer diferente que lo cuidaba. Las mujeres tenían unos 20 años, y el hombre parecía tener unos 50 años. Así que enseguida pensé que era bastante raro. De todos modos, recuerdo que más o menos un mes después, empecé a ver a este tipo, y a todas sus cuidadoras. Estaba navegando por una página caliente, ya que era muy calentorro en mi adolescencia. Y veo a este hombre en un vídeo titulado, Un lisiado recibe el polvo de su vida, de una joven cuidadora, o algo así. Recuerdo haber visto el vídeo, y haber pasado de largo antes de darme cuenta, de que era el tipo del tren. ¿Cuáles son las prácticas menos éticas que realizan las escuelas? Si un matón empieza una pelea, y tú te defiendes, te suspenden por pelearte con él. Si un matón empieza a pelearse contigo, y tú no haces nada para defenderte, te suspenden igualmente, por participar en una pelea. Por eso le di una buena paliza a un matón, cuando estaba en octavo curso. Pensé que si igualmente me iban a suspender, por las acciones de alguien a quien no podía controlar, al menos podría darle una lección. El profesor de gimnasia de mi escuela no solo no impidió el acoso escolar, sino que lo apoyó abiertamente porque, hay que enseñarles a los cabrones suaves y sensibles, lo duro que es el mundo real. Y animaba a los matones, cuando los veía golpear a otros estudiantes. Los buenos profesores de gimnasia, son difíciles de encontrar aquí, así que él se queda. Fue la respuesta de la escuela a eso. El amigo que hay de mi novia se pasó de la raya esta noche. Estoy muy molesto en este momento. Llevamos dos años saliendo, y esta noche era el cumpleaños de una amiga, y estuvimos todos celebrándolo. No me sentía bien, así que me quedé hasta la mitad de la noche en el salón, y luego me fui a dormir a su habitación, ya que mi novia y sus amigos viven juntos, incluido este amigo gay. Más tarde mi novia llegó a la habitación, y se acostó en la cama conmigo. Fui a por agua y dejé la puerta abierta. En ese momento entró su amigo gay, y empezó a hablar con mi novia. Son amigos, pero lo que me incomodó, fueron las cosas que le dijo. Eres tan guapa, ven a mi cama y abrázame. O, ¿quién crees que abraza a tu novia cuando tú no estás? Esto me ha hecho enfadar mucho. Confío en mi novia. Pero una cosa que sé sobre la bebida, es que la verdad sale a la luz cuando estás borracho. Y si mi novia no me está diciendo la verdad, confío en ella, pero eso fue algo muy cuestionable. Ella dice que estaba bromeando, pero no entiende que fue algo inapropiado, y que me hizo sentir bastante incómodo. La gente que se enrolló con la madre de un amigo. ¿Cuál es la historia? Me enrollé con la madre de mi exnovia. Y esto en realidad ocurre en los hogares de madres solteras mucho más a menudo de lo que crees. Fue cuando mi novia me engañó por segunda vez, y me dejó por otro. Y como yo era bastante cercano a su madre, fui a despedirme y a recoger algunas de mis cosas. Mi ex no estaba allí. Su madre estaba enfadada, porque su hija se comportó de esa manera. Me ofreció un poco de vino, y hablamos durante un buen rato. Los dos nos emborrachamos, y entonces ella me dijo algo parecido a... Llevo años intentando encontrar a alguien que realmente me quiera y respete, como tú hiciste con mi hija. No me puedo creer que haya hecho eso. A lo que yo contesté, quizá un día encuentre a alguien que piense como tú. Entonces hubo un momento de silencio, en el que solo nos miramos. Después me incliné para besarla, algo que no debería haber hecho en retrospectiva. Y el resto es historia. Mi marido ha llorado por primera vez, delante de nuestra hija. A mi marido no le gusta llorar. Creció siendo enseñado, que los hombres no deben mostrar sus emociones. Especialmente delante de las mujeres. En el tiempo que llevamos juntos, nueve años, ha llorado delante de mí menos veces, de las que puedo contar con una mano. Mi hija tiene tres años, y es muy abierta con sus emociones. Esta noche, mi marido estaba en el salón, y mi hija estaba jugando con sus juguetes junto a él, mientras yo preparaba la cena. Y por desgracia, su juguete favorito, un perrito de pelucha al que llamo Iglu, perdió uno de sus ojos. Mi hija empezó a llorar, y mi marido fue a consolarla. Así fue la conversación. Iglu perdió un ojo, lo siento mucho. Le he hecho daño, papá, no era mi intención. Está bien, no tienes que llorar. Podemos pegar su ojo de nuevo. Pero quiero que sepa que le quiero. No sé por qué, pero mi marido empezó a llorar. Se sentó con nuestra hija, y ambos lloraron. Pero más tarde le pregunté qué había pasado. Dijo que simplemente sentía que lo necesitaba. No quise seguir indagando, y me limité a decirle que le quería. Mi novia me ha dicho que tengo lo que se llama un tamaño de novio. Mi novia y yo estábamos en la cama hablando, y ella sacó el tema del tamaño, que es algo que normalmente no me gusta sacar, porque creo que no puede salir nada bueno de ello. Pues bueno, ella me preguntó qué pensaba de mi tamaño, y le dije que creo que es un buen tamaño. Entonces le pregunté qué le parecía a ella, y me dijo que tengo un tamaño de novio. Me quedé confundido cuando escuché esto, y le pregunté qué quería decir. Me dijo que era el tamaño perfecto para una relación a largo plazo, pero que para una relación de una sola noche, o una relación de pareja ocasional, sería un poco limitado. Me sorprendió este comentario, y me fui de la habitación. Cuando volví le dije que el comentario me molestaba, y me aseguró que ella estaba satisfecha, y que mi tamaño estaba bien. También dijo que después de los tamaños más grandes, ella siempre necesita un tiempo para recuperarse, y que además requieren demasiada preparación. Esto no ayudó en absoluto, ha pasado una semana desde el comentario, pero parece que no puedo olvidarme de él. ¿Qué cosas gratuitas online debería aprovechar todo el mundo? Un sitio web gratuito para personas demasiado perezosas, para leer los términos del servicio. Este sitio lo que hace, es destacar y resumir las partes más importantes y de mayor interés. A continuación, voy a leer algunos de los puntos más interesantes de los términos del servicio de Facebook. Facebook almacena tus datos, tanto si tienes una cuenta como si no. Tu identidad se utiliza en los anuncios, que se muestran a otros usuarios. Y atento que ahora vienen las partes más interesantes. El servicio puede leer tus mensajes privados, así que si decides mandar alguna foto caliente a tu novio o novia, Mark lo sabrá. Este servicio puede ver el historial de tu navegador. Y aquí lo mismo, si decides curiosear en algún sitio de dudosa reputación, como por ejemplo los furros, pero digamos en real life, Mark también lo sabrá, y no dudará en utilizar esa información. Y por último, el contenido borrado no se borra realmente. Así que como yo siempre digo, lo que pasa en internet se queda para siempre en internet. Recuérdalo. ¿Qué es lo más WTF que has presenciado durante un vuelo de avión? Hace unos meses mi mujer vino a visitarme África. En una aerolínea del tercer mundo, un pasajero que se sentaba a su lado se sacó su manguera y empezó a mear en una botella. Y luego se la entregó a una azafata, que ni siquiera se inmutó. No sabía que el Discovery Channel hacía volar a Bear Grylls en clase turista. Me imaginaba que sería en primera clase. Una vez miré por la ventana, y vi un caza ruso volando a nuestro lado, lo suficientemente cerca como para distinguir claramente al piloto que nos miraba. Permaneció allí uno o dos minutos más, y luego se alejó. Una vez estuve en un vuelo de Ámsterdam a Nueva York, y había un niño que corría por los pasillos e intentaba morder a la gente. Pues cuando iba por el pasillo a toda velocidad, una azafata de repente, puso el carro de los refrescos justo delante de él, y el niño se oyó un buen golpazo al chocar con el carro. Y entonces la azafata le dijo, Oh, lo siento no te vi venir, no deberías correr así por el pasillo. Sé que lo hizo a propósito. Fue increíble. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente no cree? Pero es cierto, un suministro infinito de alimentos no resolvería el hambre en el mundo. En realidad, tenemos alimentos más que suficientes para acabar con el hambre en el mundo. El problema es la distribución o logística. ¿Sí? ¿Así que Thanos era un idiota? El chasquido habría joyido aún más las cadenas de suministro. Debería haber usado las gemas para crear una increíble compañía de camiones, por favor. Thanos Tracking. Estaremos allí en un instante. La vainilla es una orquidea muy difícil de cultivar, y tarda 12 años en madurar. Nos parece básica, pero es bastante exótica. Y encima tiene que ser fecundada a mano, ya que la abeja de la orquidea de vainilla está extinguida. Algunas tortugas pueden respirar por el agujero del culo. Como dice el viejo chiste, una vez un erizo inteligente aprendió a respirar por el agujero del culo. Se sentó en un tocón para pensar y se ahogó. Los humanos son los mejores corredores de larga distancia del reino animal. Una sola central de carbón produce más residuos tóxicos en un año que todas las centrales nucleares. ¿Qué pregunta en secreto te rompió el corazón? Tenía como 22 años, y eran probablemente las 10 de la noche o así en un Walmart. Iba de camino a una fiesta, y paré a comprar cerveza. La tienda estaba bastante vacía, y mientras estaba en el pasillo de la cerveza, veo a este chico completamente solo. Me acerqué y le pregunté amablemente si había perdido a su madre, o si necesitaba ayuda. Al final una empleada se dio cuenta, y se acercó también. Le conté todo lo que sabía, y ella le dijo que lo iba a llevar a buscar a su mamá. Mientras se alejaba, no dejaba de mirarme, y yo sonreía y me despedía. Entonces el niño se detuvo y dijo, ¿Puedo ir a tu casa contigo? No me gusta mi madre. Me pilló desprevenido. Así que me reí, y le dije que la señora le iba a ayudar. Ahora nunca sabré la historia completa ni lo que le ocurrió. Pero cuanto más lo pienso, es más que probable que ese chico tuviera una infancia horrible. Todavía me entristece. Espero que todo haya salido bien para el pequeño. Siempre me pregunté por qué mi madre nunca se hacía un plato para ella. Nunca olvidaré cuando le dije, Mami, tienes que tener hambre. Has estado trabajando todo el día. Prueba un poco de esto. Y que ella me dijera, Está bien cariño, no tengo hambre. Que yo sepa, más tarde siempre era algo como una bolsa de patatas fritas. Después de trabajar todo el día, cuidar de nosotros los niños y limpiar la casa. No fue hasta que me hice mayor, cuando me di cuenta de que no quedaba mucha comida. Después de alimentar a toda la familia, mamá se quedaba sin comer más a menudo de lo que me gustaría recordar. Para que nunca tuviéramos que pasar hambre. Hoy pienso en eso más que nunca. Mi madre hacía lo mismo cuando era pequeña. Una vez al año comíamos fuera, y era o bien Burger King o McDonald's. Y ella nos traía solo una comida, y nada para ella misma. Mi hermano y yo nos dimos cuenta de que nunca comía. Así que empezamos a no terminar nuestra comida, para que ella pudiera comer algo de lo que sobraba. Tienes 10 minutos para esconder un bolígrafo de un detective. Y si no lo encuentra, te llevas un millón de dólares. ¿Dónde lo esconderías? En el culo no vale. Se lo daría al chico que me pidió prestada mi Game Boy en cuarto curso, y luego se subió a un avión. Y se mudó a Filipinas con su familia esa misma noche. Lo desmontaría en sus diversos componentes, y pondría cada uno en un lugar diferente. De modo que aunque encuentre algunas partes, nunca encontrará el bolígrafo en su forma completa. Ah, sí. El método de los horocruxes. Lo escondería en su cuello. No puede encontrarlo si está muerto. Tienes 10 minutos para esconder un bolígrafo de un detective. Y si no lo encuentra, te llevas un millón de dólares. ¿Dónde lo esconderías? En el culo no vale. Se lo daría al chico que me pidió prestada mi Game Boy en cuarto curso, y luego se subió a un avión. Y se mudó a Filipinas con su familia esa misma noche. Lo desmontaría en sus diversos componentes, y pondría cada uno en un lugar diferente. De modo que aunque encuentre algunas partes, nunca encontrará el bolígrafo en su forma completa. Ah, sí. El método de los horocruxes. Lo escondería en su cuello. No puede encontrarlo si está muerto. Al más puro estilo de Baba Yaga. En un bar, una vez le vi matar a tres hombres con un lápiz. Con un maldito lápiz. ¿Tengo que ser capaz de encontrarlo de nuevo? Vivo a 5 minutos del mar. Así que solo tendría que remar durante 5 minutos, y lanzarlo lo más lejos posible. El detective calculará la distancia que puedes remar en 5 minutos, y buscará el fondo marino en un arco. Es mejor remar durante 3 minutos y 14 segundos. Eso le despistará. ¿Cuál es la mejor manera de dejar loco a alguien? Cada vez que estoy hablando con alguien, y mi jefe Dave pasa por aquí, siempre meto en la conversación. Sí, pero que Dave no te pilla haciendo eso. Un antiguo compañero de trabajo, solía terminar la mayoría de las conversaciones con un, tú sabes que no me importa lo que los demás digan de ti. Cuando alguien aparca y ocupa 2 o 4 plazas de aparcamiento, siempre le dejo una pequeña nota que dice, hola, siento lo de su camión, conduzco un coche más pequeño, y pensé que podría aparcar al lado de usted, pero no lo conseguí. Mi amigo dice que debería poder pulir los arañazos, con cerro de autozón. Lo he hecho unas cuantas veces, y me he sentado a ver cómo un tipo sale. Lee la nota en su parabrisas, y se pasa 20 minutos, dando vueltas alrededor de su camión, al coche, intentando averiguar dónde está el arañazo. El ex marido de mi mujer la visita todos los días en el hospital, y yo hago como que no lo veo. Mi mujer tiene una enfermedad que padece desde hace 2 años. Ha estado ingresada en el hospital y la han operado, pero luego surgieron complicaciones, y ha estado muy sedada durante días. Su ex marido ha estado viniendo a visitarla, cuando yo no estaba, y le pillé allí 2 veces, pero las 2 veces fingí que no la veía. No me enfadé ni me sentí celoso, porque estuvieron juntos durante más de 10 años. Se conocieron en la escuela secundaria, y tenían casi la historia de amor perfecta, como solía decir mi mujer. Pero al menos se separaron en paz. Yo solo dejé que se tomara su tiempo y se despidiera. Cuando estoy solo pienso mucho en ello. Pero tengo esa vocecita en el fondo de mi mente, que me dice que hice lo correcto. No sé realmente. Pero creo que este tipo de situación tan difícil, requiere de mucha paciencia y empatía. Y siento como si pudiera ofrecer un montón de eso, cuando todos a mi alrededor están siendo irracionales e innecesariamente malos. ¿Cuál es el peor escándalo que ha sucedido en tu escuela? El profesor de matemáticas dejó a su joven esposa de 18 años por una de las estudiantes de último año. Madre mía, gente. Este tío es como Gicaprio, pero en versión pedobear. Cuando sus parejas llegan a los 18 años, se vuelven demasiado viejas para él, y las vuelve a cambiar por una chica menor de edad. En realidad algo bastante turbio. Un año en la época de los exámenes, estaban tratando de añadir un nuevo método para evitar las trampas. Donde un hombre de la administración venía a cada clase, antes de cada examen, y se llevaba los teléfonos de los estudiantes. Y luego pegaba una etiqueta con un número en cada teléfono, y daba la misma etiqueta al estudiante, para que pudiera obtener su teléfono después de la escuela. Esto estaba funcionando al principio, y ayudaba un poco en el tema de la prevención de las trampas. Hasta que un día, un tipo se coló en nuestra escuela secundaria. Llegó como el hombre que recoge los teléfonos, mientras que obviamente él no lo era. Y se llevó los teléfonos de toda la escuela secundaria, y se fue. LOL